La Sunlight T68 es una autocaravana con toda la tecnología alemana que nos permite viajar de la forma más cómoda y funcional. En ella pueden viajar hasta cuatro personas y sobre todo destaca por sus acabados de alta calidad y su gran equipamiento. Cuenta con un chasis Fiat rebajado de vía ancha, techo y pared trasera resistentes al granizo, por supuesto cierre centralizado, elevalunas eléctricos, gran garaje trasero iluminado, escalón eléctrico de entrada al habitáculo, puerta con mosquitera e iluminación LED de bajo consumo. Monta un motor Fiat 2.3 Multijet de 130 caballos de potencia con el que en ningún tipo de carretera se nos resiste. El interior es muy amplio con un cómodo salón convertible en cama y una cocina equipada con frigo congelador, fregadero y tres fuegos inox. Las camas traseras son paralelas, también convertibles en una gran litera, cuenta con otra cama abatible en el techo, el aseo y la ducha son independientes convertibles en un amplio baño vestidor. Cuenta además con antena parabólica, portabicicletas y toldo enrollable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!